Yo loco, que pasa loco, me llamo perro loco, es que yo soy de aquí, mi flow es internacional Por eso yo sé que no está nada mal, loco, me pregunta de dónde soy yo, yo soy de aquí, del planeta, tierra, del universo, de este plano de existencia, de dónde soy yo Y mi nombre es perro loco X, yo soy internacional, internacional, por el mundo entero yo voy Aquí voy yo con mis canciones, haciendo lo que a mí me da la gana, me dicen tío, tienes que hacer uno lo otro Yo digo loco, lo sabes, yo tengo mi libertad, yo tengo mi libertad, y hago lo que a mí me parezca correctamente Yo soy perro loco y yo tengo mi libertad, yo tengo mi ritmo, yo tengo mis canciones, mi beat, tú lo flipas loco Aquí he grabado canciones desde el estudio, como a mí me gusta, siempre he hecho toda la vida lo que a mí me gusta Esta es la movida loco, tú lo flipas, aquí tengo mi flow, tú lo flipas loco, perro loco es chico, su flow increíble Aquí me tienes a PLX, 08 record Aquí estoy loco, viviendo mi vida, haciendo lo que a mí me gusta, creando, construyendo, build es lo que estoy haciendo Con mi flow, en este plano de existencia, mi mente está en silencio, porque he hecho mucha meditación Yo soy un colega, yo no tengo ninguna veos hablando en mi cabeza, yo estoy aquí plenamente presente Tú me entiendes, tú me entiendes, sabes lo que sé, solamente en silencio Yo estoy aquí en mi propia presencia, en este planeta, tierra, en el universo, aquí en este plano de existencia Perro loco, aquí el nombre, perro loco, que aquí el apellido, de dónde soy yo Yo soy de aquí, de planeta, tierra, de este universo, loco, PLX, 08 record Es mi nombre, yeah, perro loco, X, aquí me tienes, eh, con mi flow, increíble, maravilloso El chico mágico, aquí me tienes presente contigo Yo soy todo hermoso, va, perro loco, X, man Este es mi flow, tú lo flipas, loco, internacional Yo soy internacional, loco, internacional, 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 loco Perro loco, X, rapero internacional, el chico mágico Que me tienes aquí, con mi flow, tú lo flipas, loco Esta es mi movida, loco, para ti, toma, mi regalito para ti, perro loco, X Perro loco, X, 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 triple X ¿Quién es mi nombre, loco, tú lo flipas, toma, loco Este es mi flow, este es mi rollo, estos son mis temas, estos son mis videos Tema, yeah Tema, 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 tema Gracias por ver el video.